Música A una semana de las elecciones generales del 22 de octubre Cristina Fernández de Kirchner hizo su cierre de campaña en el Estadio Presidente Fernando Avellaneda Diario Publicable estuvo presente y así te lo cuento Vamos a estar en contra, vamos a confrontar a la lucha y a la movilización Vamos a estar en el Congreso, en las calles, defendiendo las conquistas del movimiento sindical Que son las conquistas de Perón y de Vito Música Música Porque la gente sabe que Cristina y Unidad Ciudadana son la opción para frenar el ajuste El que pasó, pasó, pero el que se viene es más doloroso Si el oficialismo se agranda o saca pecho después de un buen resultado electoral Y la sociedad está reaccionando Es un impacto absolutamente favorable Vamos a frenar el tarifazo Y vamos a estar articulando con el gobierno para que no tome las medidas que ha venido tomando Y que han afectado a la inmensa mayoría de los argentinos Al principio afectando a los sectores más vulnerables Son vulnerables, pero a esta altura ya están siendo afectados casi te diría Todos los sectores productivos de la Argentina, los sectores medios Música Música